Estamos ya haciendo los preparativos de Chía Salió a los Medios, la convocatoria, invitamos a las muchachas que quieran participar en este evento, lo pueden hacer de 18 a 22 años, estatura mínima de 1 a 68, que sean nacidas en Tepaditlán y sus delegaciones, así como sus rancherías y bueno, el certamen está por definirse la fecha, lo que nosotros creemos que va a ser lo ideal, va a ser el 5 de abril, apenas abrimos con la convocatoria. ¿Cuántas integrantes son? ¿Cuántas candidatas? Igual, 6 que el año pasado, las mismas no va a variar en ese sentido. Invitar a las muchachas, nuestro próximo evento fuerte es el certamen, invitarlas a que participen en la convocatoria para que se inscriban y bueno, invitar a toda la ciudadanía que conozca los puntos turísticos de Tepaditlán y que conozcan de nuestra historia.